Hola amiguitos, bienvenidos a Estacata The Lion King Edition. ¿Y por qué decís The Lion King Edition? Estacata siempre ha mezclado cultura pop con vino. Entonces, ¿por qué hoy evocamos The Lion King? Porque nosotros no vamos a decir al Rey León porque somos cool y tenemos vocación internacional. ¿Por qué? Porque aquí dentro se esconde el Lion King del vino blanco español. El Circle of Life se cierra... ¿Cómo se pone con este ribeiro de culto? Y es que toda esta introducción con The Lion King viene a cuento porque hoy tenemos The Lion King of White Wines of Galician. Galician White Wines. Eso sí, El Rey León en lo que ha quedado en el imaginario colectivo porque si nos ponemos a analizar El Rey León, pues todos sabemos la polémica que hay con esta película, dado que ya es un plagio de una película japonesa. Luego hay otra cosa que ocurría en esa manada que a mí me llama la atención y es que solo hay dos leones, uno es en teoría el bueno, Mufasa, otro es con el que voy yo, que realmente es el republicano, Scar. Solo hay dos leones y muchas leonas, pero Simba se acaba aliando, acaba teniendo acceso carnal con una leona de esa manada que entonces o es su hermana o es su prima. Su prima hermana. Pero no nos quedamos con esa lectura tan negativa, tan negra, tan sórdida, tan turbia de The Lion King. Vamos a evocarlo porque consideramos a Emilio Rojo 2018 el mejor vino blanco de la denominación de origen Ribeiro. ¿Cuánto cuesta esta botella? A ver, yo soy sincero, yo como las botellas de Instacata yo las pido y me las regalan, pues yo hay veces que pido cosas inconseguibles, pues un poco por los loles, ¿vale? Pues si no sale, pero si sale, pues aquí estamos y va y ha salido. Yo lo pedí, esto es propiedad ahora de Pago de Carroovejas, mandé un mail y pues quiero un Emilio Rojo y me dijeron concedido. Entonces, ¿qué tenemos en Emilio Rojo 2018? Pues tenemos un 80% de Treisadura, una de las uvas icónicas, canónicas de Ribeiro y luego un 20% de otras variedades, pero garantizo que todas son autóctonas, todas tienen así nombres como muy gallegos. Y yo ahora lo voy a probar porque este vino está de cojones, está, mira. Pues así me bebo yo un vino cuando está bueno, cuando está muy bueno, cuando es world class. Y otra utilidad nueva que tiene esta Instacata y que vamos a intentar introducir cuando se dé, y es que estamos ante un vino especulativo. Es decir, vale 70 euros, pero tú lo compras, lo guardas un año y ya vale 140, lo guardas otro año y ya vale 210. Bueno, ya sí, que cada vez lo puedes vender por más dinero porque cada vez está mejor y hay menos porque al fin y al cabo este, el que haya, pues alguien lo podrá encontrar. Pero tú encuentra ahora, este es un 2018, pues ahora en 2021 tú encuentra un 2014, pues no vas a poder. Y otra cosa que os va a pasar, claro, cuando le digáis a Albertino Osborne de turno que os habéis dejado 70 euros en un blanco, pues claro, os dirá eso de, ah, el mejor blanco es un tinto. No, fallece.